¡Hola, pistis! Hoy es viernes 9 de abril de 2021 y ten cuidado hoy con los pequeños gastos que han estado acumulándose en tu cuenta. Podrías llevarte una sorpresa al momento de ver los resultados finales. Busca la forma de minorizar las compras que haces a diario para poder generar un ahorro que te pueda facilitar más rápido tus ansias de hacer cosas, bien sea moverte, expansionarte o emprender. Sea como sea, no es un buen momento ahora. Para realizar un gasto grande, tipo cambiar de vivienda, comprar un nuevo vehículo, a no ser que sea necesario, claro. Espera un poco y podrás hacerlo de una forma mucho más cómoda en menos tiempo. Tu lado intelectual estará muy estimulante y sería bueno que comiences a estudiar algo que vienes deseando desde hace tiempo. Tendrás mucho entusiasmo por incorporar nuevos saberes en tu cerebro que podrás poner en práctica en tu empleo y en tu vida diaria. Te sentirás atraído o atraída por el entusiasmo de algunas personas al llevar a cabo distintas actividades y podrás aprovechar para comenzar nuevas amistades con gente muy interesante para ti. No te cierres ante la primera actitud que no te agrade del todo. A veces puede ser algo complicado comunicarse con algunas personas por una actitud reservada frente a personas desconocidas. Valora el esfuerzo que hacen los demás para caerte bien. Podrás acercarte a la música de una forma terapéutica. Los instrumentos de percusión te darán la canalización que has estado necesitando. ¿Has probado alguna vez a ponerte unos auriculares o unos audífonos y ponerte música clásica? Túmbate un rato y disfruta de ese instante. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, tu salud ha estado bastante bien, pero es importante que le des un final a la ingesta de grasas en exceso, sobre todo a las comidas densas y pesadas por las noches. Esto interfiere con la forma en la que necesitas descansar y tu digestión no se realiza como debes, por lo que es normal que te sientas algo cansado o cansada por las mañanas, a pesar de haber dormido sin interrupciones. Procura comer más alimentos naturales y verás cómo tu organismo comienza a cambiar rápidamente. En cuanto al ámbito laboral, algo bueno se está acercando a tu empleo y es muy posible que estés involucrándote en ello de lleno, bien sea a través de nuevos requisitos, de buenas acciones o de cosas que quieras hacer simplemente porque quieres evolucionar. Deberás tomar una pequeña decisión de si eres capaz de hacer un asunto de negocios ya sea desde casa o moviéndote, depende de dónde vivas y de dónde sea la cuestión, pero si fuese requerido ya que esto puede alejarte un poco de tu familia o de las cuestiones que querías hacer por cuestión de horario, que a lo mejor te ocupe un poquito más de tiempo, pero podría tener un resultado meramente positivo en tu carrera. No deberás tomártelo a la ligera. Si tu jefe, jefa o superior te propone hacer algo diferente y está dentro de tus posibilidades, plantea todas tus dudas cuando llegue el momento y hazlo. Hazlo porque es una gran oportunidad y a veces es tan sutil como que un jefe o una jefa te pida un favor y accedas, siempre y cuando sea dentro del trabajo y con lo lógico, claro. Para el tema de los que estéis buscando trabajo, has sabido transmitir la seguridad y confianza que la empresa o el negocio a la que te has postulado necesita. Ahora solamente debes esperar a que ellos se comuniquen contigo. Puede tardar más de lo que crees, así que lo mejor será que no te desesperes y sigas buscando en más sitios, no por lanzar una solicitud ya tienes que quedarte de brazos cruzados esperando. La intención es buena, pero la acción mucho más. En el ámbito económico financiero, si estás a punto de arriesgarte en un negocio del que no estás del todo seguro o segura y crees que lo mejor sería buscar asesoramiento, hazlo así de simple. Puedes consultarle lo que necesites a una persona que sea de tu entera confianza o incluso recurrir a un profesional para poder tener un punto de vista mucho más amplio y certero de lo que quieres hacer. Acuérdate que tu economía no es un juego de azar, hay movimientos que deben ser planeados y estudiados previamente. Y en cuanto al tema del amor, tu relación no debe fundamentarse solamente en la pasión. Es importantísimo que también acompañes a tu pareja en los proyectos que sean importantes en su vida, así como también tú seas acompañado o acompañada en lo que quieres llevar a cabo de forma profesional. Contar con el apoyo de esta índole hará que vuestra confianza se fortalezca todavía más y que podáis conoceros de una forma que no habéis estado considerando del todo. Al mismo tiempo, si tienes necesidad de que algunos aspectos de la relación tengan cierto cambio, no debes esperar a que esto resulte por sí solo. Lo mejor será comunicárselo a tu pareja de la mejor forma para que podáis llegar a acuerdos y considerarlo de la misma forma en que tú lo ves. El amor, aunque suene un poco frío, es un poco como una negociación perpetua y constante. Así que hay que ir negociando cosas del corazón, claro. Y si estás soltero o soltera, no te avergüences del pasado. Todos tenemos un pasado y algunos capítulos del pasado que mejor que nadie sepa. Deberías estar orgulloso o orgullosa de todo lo que has pasado. ¿Sabes por qué? Porque incluso en los peores momentos o en esos recuerdos que te llevas las manos a la cabeza y dices, madre mía, ¿qué llegué a hacer en aquella vez? Incluso eso ha hecho que te conviertas en la excelente persona que eres ahora. Eso es lo que ha hecho de ti ser quien eres. Y has aprendido mucho gracias a tu historia. Eres una persona con la que nadie que disfrute de escuchar buenas anécdotas podría aburrirse. Así que habla con gente, aunque sea por internet, aunque sea por escrito. Déjate conocer. Sorpréndete por la sensación que causas en los demás. Te sorprenderás tú. Para el tema energético de tu energía está mediana y va creciendo un poquitín a media tarde. Sí que es cierto que puedes tener algún pasaje de nostalgia en horas de la mañana, así que intenta alegrarte con música que te guste. No caigas en malos pensamientos que solo incrementen tu malestar. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que alguien puede buscar la forma de acercarse a ti para hacerte algún tipo de invitación que será de tu total agrado. También ten cuidado con algunas cosas en las que tienes que intentar no tomar decisiones apresuradas, sobre todo en momentos en los que no veas las cosas del todo claras. Tómate un momento para acomodar tus ideas, recapacita y piensa con sabiduría. La situación negativa que también tienes que tener cuidado es con las revisiones rápidas que hagas de tus trabajos, sobre todo si son escritos o informes o cosas que tengas que entregar. Podrías pasarte errores importantes por alto y lo mejor será que te tomes el tiempo para que nada se te escape y más con lo perfeccionista que tú eres. Y para el tema de los estudiantes, los grupos de estudio en los que has estado participando no están funcionando como deberían y lo mejor será que comiences a buscar otros para realizar tus trabajos. Esto no significa que te alejes de tus amigos ni mucho menos, pero sí que busques la forma de que tu rendimiento no baje por comprometerte con personas que no tienen el mismo entusiasmo que tú. Estás a tiempo de hacer muchos cambios, busca lo que es mejor para ti y si no quieres que haya malos entendidos, sé sincero o sincera para que puedan comprender tus propias decisiones. Al final, ¿sabes lo que pasa? Que tanto si estás estudiando por cuenta propia, como si estás estudiando con más gente, en una academia, en un curso, en un lo que sea, universidad, instituto, lo que sea, al final quien se lleva el conocimiento a casa o quien está estudiando desde casa eres tú. Por lo tanto, la validez de la materia se fundamenta en cuando tú estudies y cuando entiendas lo que has estudiado. Esa es la clave de lo que nutre realmente tu experiencia. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Leo, tienes un día de expansión. Podéis hablar de cosas y que vayan a otro nivel. Podéis hacer cosas que también vayan a otro nivel. Cualquier cosa que tengáis que decir, hacer o hablar o lo que sea, supera las expectativas. En segundo lugar, con personas del signo de Libra, tienes un día muy perfeccionista, con una actitud muy noble y sin ningún tipo de problema. Ciertamente, sale todo fácil, facilito. Y en tercer lugar, con personas del signo de Escorpio, tienes un día revelador. Si hace tiempo que quieres tener una conversación con alguien de este signo o hay algo pendiente por hablar con alguien de este signo, hoy sería muy interesante tener esa conversación. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Sagitario, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Acuérdate que al ser viernes, hemos subido un nuevo meme, una nueva frase, una nueva fotofrase, no sé cómo se llama, al Instagram que tenemos dedicado a tu signo, que es el único para tu signo. Totalmente gratis. Así que puedes seguirnos en Instagram con el nombre que siempre ponemos en pantalla cada día en los vídeos del horóscopo, que aparece el simbolito y al lado pone Club de Piscis. Bueno, pues nos buscas como Club de Piscis allí en Instagram, nos sigues totalmente gratis y ahí ponemos contenido muy peculiar, muy curioso, que seguro que te va a encantar y que es, por cuestiones obvias, no podemos subirlo aquí porque aquí son vídeos y allí son fotos y bueno, es largo de explicar pero es así. Así que nada, deseo que tengas un día absolutamente fantástico. Hasta mañana, Piscis.